El diputado de Infraestructuras Municipales José Castro ha visitado hoy las obras del Edificio de Actividades Económicas de Peal de Becerro, cuya ejecución se encuentra ya al 53%. El Edificio de Actividades Económicas y Participación Ciudadana de Peal de Becerro estará concluido para el próximo año. Lo ha confirmado en su visita a la localidad el diputado de Infraestructuras Municipales José Castro, junto al alcalde del municipio David Rodríguez, en su recorrido por las obras que se llevan a cabo en esta infraestructura municipal y cuyo nivel de ejecución supera el 50%. El nuevo inmueble albergará actividad comercial, formativa y lúdica, con espacios de relación y participación ciudadana, con una nueva biblioteca, una sala para personas de la tercera edad, locales comerciales o salas expositivas. En definitiva, un edificio con múltiples utilidades. Un espacio que no solamente va a tener un espacio lúdico, formativo, sino también va a ser un espacio de creación, de empleo. Desde que entramos por la puerta de abajo, ya no encontramos un espacio que vaya a una gran superficie, ¿no? Ahí ya se generan gran parte de empleo. Pero vamos, se va a crear empleo puesto que hay locales, oficinas y, en fin, espacios complementarios, multifuncionales, que van a propiciar que este espacio esté lleno de vida y, además, esté lleno de vida en el centro del pueblo. Le va a dar un toque de modernidad a Peal de Becerro, que va a dotarlo de servicios que hoy no tenemos y que, con su inauguración, también los peleños podrán disfrutar de ellos. Y unas instalaciones que, para nosotros, que es lo más importante, ¿no? El esfuerzo que vamos a hacer es buscando ese vivero de empleo tan importante que siempre ha sido y en los tiempos en los que estamos, con el virus que estamos sufriendo con esta pandemia, pues va a ser muy necesario, ¿no? La apuesta por el empleo, la apuesta también por la consolidación de ese empleo joven en nuestra localidad, que nos ayude a luchar contra el problema demográfico, ¿no? Que sufren todos los pueblos y, bueno, creo que, sin duda, va a ser una herramienta útil para Peal de Becerro y, sobre todo, para los peleños, que, una vez más, van a disponer de unas instalaciones de máxima categoría y de máxima calidad para su disfrute. Para ello, se ha aprovechado y ampliado un solar que se venía usando como depósito de vehículos y almacén municipal, con unos 1.300 metros cuadrados construidos. La nueva edificación cuenta con un semisótano, una planta baja y una primera planta. Cuenta con un presupuesto de en torno a los 700.000 euros, financiado al 80% por la Diputación Provincial de Jaén, mediante varias anualidades del Plan Provincial de Obras y Servicios. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!